A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Hoy es un día muy especial para muchas personas en Colombia. Hoy, 16 de diciembre, inician las Novenas de Aguinaldo, una costumbre católica en la cual en torno a una oración se reúnen los miembros de la familia, los trabajadores en sus empresas y las comunidades en los conjuntos residenciales. Parques o en los centros comerciales. Junto al canto de villancicos y la degustación de alimentos como Natilla, Buñuelo y entre otros, comparten momentos de alegría y refuerzan lazos de amor y amistad. Yo soy Sandra Pupo y como cada fin de semana estamos acá para contarles los hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Hoy en cabina me acompaña el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Everto Amor Beltrán. Muy buenos días, Everto. Muy buenos días, Sandra. Así es, usted lo ha dicho. Varias empresas han adelantado la tradición. Sus funcionarios salen a vacaciones. Estoy seguro que muchos han aumentado unas oncitas en el peso. Esto por las novenas, por todo lo que significa esta época. También el Senado de la República ha concluido el periodo legislativo y les vamos a estar contando durante el transcurso de esta emisión lo que ocurrió durante la semana legislativa. Con esta bella tradición les damos la bienvenida. Amables oyentes, como lo dijo Sandra, soy Everto Amor Beltrán. Es un agrado conocer a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos a través de esta emisora. Y además en las redes sociales también los invitamos a partir de este momento a conectarse con nosotros en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Estos fueron los hechos noticia en el legislativo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, se negó a remitir a promulgación del presidente de la República el proyecto de acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones especiales. Es un acto inexistente, afirmó el presidente del Senado. Los abusos en los precios de las tarifas del transporte aéreo en Colombia fueron tema de análisis en la Comisión de Seguridad Aérea. Mujeres víctimas de la FARC contaron su drama en plenaria del Senado. Los detalles en minutos se los contaremos. Y mucha atención porque las demoras en la construcción del acueducto de Yopal fueron el eje central del debate en la Comisión Sexta. Proyecto de cirugías seguras pasa a su tercer debate. ¿En qué consiste? En minutos se lo contaremos. Se debe dar cumplimiento a la ley. La explotación minera en los páramos está prohibida. Lo afirmó el senador Juan Manuel Corzo. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Sandra, esta semana se instauró una tutela ante un juzgado administrativo en Bogotá para intentar rescatar el acto legislativo que permite la creación de 16 circunstancias especiales para la paz. ¿Cómo respondió el Senado ante esta acción? El pasado 11 de diciembre, en el juzgado 16 administrativo de Bogotá, Robinson López instaló una tutela como medida provisional que ordenaba al presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, enviar el acto legislativo 17 de 2017 al presidente de la República para que le diera el respectivo trámite. Dicho proyecto se refiere a las 16 circunscripciones especiales para la paz en la Cámara de Representantes que fueron negadas en plenaria de Senado. Así respondió el presidente Efraín Cepeda ante la acción judicial. En cuanto a la medida cautelar, he sido respetuoso de las decisiones judiciales como ciudadano y legislador. No me puedo sustraer, sin embargo, y debo decir que constituye un hecho inusitado, que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la República, en particular una jueza administrativa del circuito, y además sin competencia para ello, haya admitido y tramitado una acción de tutela, ordenando como medida cautelar que el Congreso de la República enviara sin precisar a quién ni a dónde, un proyecto de acto legislativo que, como lo certificó el secretario general de esta corporación, no superó las exigencias requeridas para su aprobación. Y la falta de competencia la sustento en un documento que voy a dejar también radicado y que en una parte dice que, remitido inicialmente a la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos del artículo 86 y primero del decreto 2591 del 91 de esta corporación competente para tramitar y dividirla, de llegar a encontrar que la solicitud de amparo en realidad resulte procedente, lo cual en principio no es claro debido a que su prosperidad constituiría una inadmisible usurpación de las competencias del órgano legislativo, en particular respecto de su papel constituyente derivado, la cual tiene asignada por mandato constitucional expreso y porque además el asunto versa sobre un proyecto de acto legislativo que por su propia naturaleza tiene la condición de acto de carácter general, impersonal y abstracto, frente al cual en los términos claros y equívocos del artículo 6, numeral 5 del decreto 2591 del 91, la acción de tutela resulta improcedente. Preocupa entonces que un juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignados el Congreso de la República para reformar la Constitución en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro Estado Social de Derecho es el único que tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado. En todo caso, honorables senadoras y senadores, debo informarle que se han adoptado las medidas necesarias e impartido las debidas instrucciones al secretario general del Senado, doctor Gregorio El-Hach, quien conforme a lo dispuesto a la resolución del 038, resolución 038 del 25 de mayo del 2015, ostenta la representación judicial sobre asuntos legislativos del Senado de la República para que de acuerdo con sus funciones se adelante las acciones pertinentes relacionadas a la acción de tutela. Está aquí la delegación que se le ha entregado y está aquí el documento con que luego de la votación el señor secretario ordena el archivo del acto legislativo en cuestión. Sobre este tema se pronunció la congresista Sofía Gaviria, quien mostró su inconformidad con esta tutela y la falta de autonomía que tiene el Congreso en la toma de decisiones. No, pues eso es una intromisión contra el equilibrio de poderes, una idea básica que cualquier juez debe respetar. Claramente, esta juez ni siquiera sabe que eso no es un acto legislativo porque no se ha perfeccionado. Entonces, pues ya sabemos la hondura jurídica que tiene esa juez, pero lo que es más grave es que sea el ministro del Interior que mande un contratista que ya está verificado a que haga esta tutela contra el Congreso. Absolutamente inaceptable. Pero además yo quiero decirle al gobierno, si deje de instrumentalizar las víctimas, si realmente quiere darle las curules a las víctimas, lo puede hacer directamente el gobierno. Lo que quiere es someter a las víctimas a unas elecciones en las cuales no tiene las condiciones que tienen los victimarios para que esos victimarios, particularmente la FARC, arañe otras ocho o nueve curules para sumarle a las diez que le regaló. Asimismo, la congresista María del Rosario Guerra manifestó su posición sobre esta acción de tutela. Primero, eso es un exabru, porque aquí hay una independencia de poderes. Aquí no puede invadir los poderes. Y de cuándo acá un juez puede cambiar la ley quinta del Congreso. De cuándo acá puede decidir por el Congreso. Me parece que lo que se quiere hacer amangualado con el gobierno de Juan Manuel Sán para poder favorecer a las FARC con esas curules de las circunstancias especiales es simple y llanamente violar el Estado de Derecho. Y es simple y llanamente atropellar la independencia que hay de poderes. Inaceptable. Inaceptable. Yo creo que deben investigar a ese juez por haber actuado de esa manera que es ignorando la Constitución y la ley. Tiene que responder rechazando y no puede acoger la decisión. Aquí ya se ratificó tanto el secretario general que el notario, como el presidente del Congreso, que se hundieron. El acto legislativo que creaba las circunstancias especiales, básicamente porque no hubo la mayoría que se requería para eso. Voces del Senado Le deseo una feliz Navidad a todos los hogares colombianos. Que el año 2018 sea un año lleno de bendiciones, de mucha prosperidad y de mucha salud. Honorio Enrique, senador por el Centro Democrático. La Comisión Accidental de Seguridad Aérea del Senado realizó esta semana su decimacuarta sesión para analizar las denuncias sobre abusos en los precios de las tarifas del transporte aéreo en Colombia. Dicha sesión contó con la presencia del Aerocivil, representantes de Aerolíneas y miembros de la Comisión. Sobre los resultados de esas deliberaciones, el periodista Fabio Calleja Ramírez nos preparó el siguiente informe. Buenos días, audiencia de voces del Senado. Establecer una regulación para las tarifas del servicio de transporte aéreo a fin de evitar los gigantescos costos y abusos por parte de las aerolíneas, propusieron senadores de la República en el marco de la sesión de la Comisión Aérea del Congreso. La senadora del Centro Democrático, Susana Correa, expresó que se hizo claridad cómo es el tema de los precios de los tiquetes. Definitivamente el transporte aéreo no es un mercado regulado, que las tarifas no son reguladas, que hay un piso y un techo que vigila la aeronáutica civil y que con esto se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. El senador liberal, Juan Manuel Galán, sostuvo que estamos en mora de una regulación. Lo que hemos concluido es que si el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, pues tiene que ser regulado como tal y no está siendo regulado como un servicio público esencial. Lo otro es buscar garantizar que haya libre competencia en la prestación del servicio de transporte aéreo en Colombia, que no haya posiciones dominantes y menos abuso de esas posiciones dominantes, porque eso es lo que genera mala calidad en la prestación del servicio y tarifas exageradamente altas. El director de la Aerocivil, coronel Edgar Sánchez, sobre el tema sostuvo. La política tarifaria en Colombia está establecida por la oferta y la demanda, es decir, desde la aeronáutica se hace una vigilancia del comportamiento del cobro tarifario por parte de las compañías aéreas. Finalmente, el representante de Satena, Andrés Jaramillo, dijo que la empresa mantiene una autorregulación de tarifas. Y tenemos como política interna tener unos techos tarifarios en rutas directas, sobre todo en rutas que sean únicas, donde no hay competencia que nos regule. Satena tiene tarifas máximo de 515 mil pesos por trayecto en un trayecto. Y es importante también mencionar que contamos con tarifas sociales, que no son tarifas que están para el público en general, sino para las poblaciones más vulnerables. Es de recordar que la Comisión de Seguridad Aérea en sus distintas sesiones ha venido analizando la problemática del sector para encontrar correctivos que permitan mejorar el servicio en beneficio de los usuarios. Buenos días. Voces del Senado Soy la senadora Olga Suárez Mira del Partido Conservador. Aprovecho para darle un cordial saludo a Voces del Senado y para decirle a todos nuestros oyentes que una feliz Navidad, que vivamos una Navidad en paz, que vivamos una Navidad muy en familia. El recinto del Senado fue el espacio para que las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales, secuestro y maltrato por parte de los miembros de la PAR, contaran su historia y dieran a conocer un poco de la crueldad que vivieron durante el tiempo en el que estuvieron en la guerrilla. Más información sobre este tema lo tiene Carolina Martínez. Hervin Hoyos, director y fundador de Voces del Secuestro, Acompañó a estas jóvenes que quieren concienciar al país de que ellas, a pesar de haber estado en las filas de la FARC, hacen parte de las víctimas de estas fuerzas armadas ilegales. Mujeres que fueron reclutadas siendo niñas en las FARC, fueron reclutadas a los 9 años, como es el caso de Vanessa, a los 10 años, como es el caso de Sara, a los 11 años, como es el caso de Andrea, sucesivamente. Y ellas lo que van a exponer es que es una sistematicidad en las FARC reclutar niñas menores de edad, de 9, 10, 11 años, someterlas a violaciones en donde allá se las turnan, es algo que las FARC han ocultado durante todo el tiempo, allá se las turnan, las abusan sexualmente sin ningún tipo de, digamos, de prevención, sin preservativos, sin ningún medicamento para evitarle los abortos. Y cuando ellas quedan embarazadas, les hacen consejo de guerra, las someten a consejo de guerra y si no quieren abortar son fusiladas. Para los micrófonos de voces del Senado, la ex guerrillera Sara Morales cuenta su historia de vida, las torturas que vivió y las aberraciones a las que fue sometida. Pasar 11 años dentro de la organización guerrillera no es nada fácil para uno y más cuando te llevan a la fuerza, cuando te arrancan el ensayo de tu familia, de tu municipio, de tu escuela, y te obligan a vivir una vida tan dura como es estar en las estructuras de las FARC. A mí me reclutan a los 11 años en el municipio de Barranca Bermeja, Santander, estaba comprando el desayuno de la ir al colegio, y me toman dos hombres del brazo y me montan en un camión donde hay más de 50 menores de edad. Llevan una casa, nos dicen que no podemos llorar, no podemos decir nada porque van a matarnos hasta el perrito de la casa. En las horas de la mañana nos llevan, en la madrugada, motores, canoas, y nos empiezan a llevar a los campamentos guerrilleros donde nos recibe Pastor Alape y nos da la primicia de que somos en ese momento guerrilleros, que atravesamos un puesto de guardia y que desde ese puesto de guardia para atrás no podemos echar porque nos van a asesinar. Nos llevan a otro campamento donde encuentro más de 360 menores, de los cuales ya no quedan casi nadie, ya todos han sido asesinados en combate, fusilados. Empiezan a los 15 días de haberme llevado las violaciones, entonces son las ultrajadas que nos pegaban los comandantes, empezamos a ser víctimas de una cantidad de cosas, no solamente las violaciones, el maltrato contra los menores nos pegaban, cuando no queríamos entrenar nos pesaban la cara, nos decían que ahí se estaban entrenando hombres para la guerra y no monjas para un convento, y nosotros éramos niños, niños que no se justifica tener en una guerra, y eso es lo que venimos a contar hoy, y es de que la guerra no puede tener la justificación, de que entonces porque yo armo un conflicto en un país, tengo derecho a secuestrar menores, violentarlos sexualmente y también obligarlos a tener abortos forzados. Voces del Senado Un gran saludo a los oyentes de Voces del Senado, les habla el senador Sammy Mereck, deseándoles una feliz navidad y un año nuevo lleno de amor, paz y tranquilidad. Felices fiestas a todos. Debido a inconsistencias que se presentaron en la construcción del acueducto de Yopal, se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Sexta, allí se le hizo seguimiento a la empresa contratista Consorcio Aguas de Yopal, encargada de dicha obra. El senador citante Jorge Prieto del Partido Verde, aseguró que exigieron respuestas concretas del gobierno sobre los recursos, para construir la vía variante de Yopal, y añadió que no tolerarán que se repita la historia que se está viviendo con el tema del agua, que año tras año avanza sin tener resultados. Pues en primer lugar la irresponsabilidad por parte del gobierno, y también de los organismos de control, porque se han cometido una serie de irregularidades, como por ejemplo la parte de planificación, tanto en los recursos económicos, como en las mismas obras que tienen que hacer, en haber comprado terreno en donde no era posible adelantar ese proyecto, ya que eso generó una serie de obras adicionales, muro de construcción, que vale la mitad o casi tanto, como lo que vale la totalidad de la planta que se tiene que construir. Entonces, hay un todo tipo de responsabilidades, hay incumplimiento por parte del gobierno, faltan unos recursos a los cuales se refiere el contratista, que no nos dieron la respuesta que nosotros queríamos, de dónde van a sacar esos dineros, y quiénes tienen la responsabilidad sobre los recursos que se han perdido. El gobierno nacional es culpable de todas estas situaciones. En primer lugar, porque la superintendencia de servicios, desde hace más de tres, cerca de cuatro años, que intervino a la empresa de costo de alcantarillado, ha sido la responsable del manejo de esos recursos, y tanto el Ministerio de la Vivienda, como todas las demás, he dicho, todos los organismos del gobierno central, son responsables de que en siete años no hayan sido capaces de solucionar el problema de la falta de agua potable en su parte. No es cierto que haya agua potable en local, no lo hay. Hay una solución provisional que es exageradamente costosa, y no le han dicho la verdad al pueblo de Barcelona. Voces del Senado A propósito de temas relacionados con obras públicas, y con lo que está ocurriendo en las ciudades, como constancia presentada por parte del senador Andrés García Azucardi, hubo una denuncia en relación con lo que viene ocurriendo con problemas de alcantarillado, drenajes pluviales e inundaciones en la ciudad de Cartagena. Vamos con esta información. Un urgente llamado hizo el senador García Azucardi en la plenaria de Senado para que el gobierno nacional le haga frente a las inundaciones que se han presentado en Cartagena. Es mi responsabilidad informar a la honorable plenaria del Senado de la indignación que existe hoy entre los cartageneros y los colombianos por las inclementes inundaciones que se presentan hace años en la ciudad de Cartagena sin solución. La zona costera se encuentra deteriorada. Hay denuncias por manejos indebidos en las obras correspondientes, y observamos que el efecto es cada vez peor en los barrios populares, en los barrios vulnerables, al igual que en las zonas hoteleras y más turísticas, que tanto empleo y bienestar le generan a la ciudad y al país. Solicito al Honorable Congreso de la República que unamos esfuerzos en torno a esta problemática. Invitemos a los medios de comunicación y a los entes de control para que nos brinden su apoyo, haciendo un seguimiento constante a las acciones que se han adelantado desde el gobierno distrital, departamental y nacional. Asimismo, solicitó acelerar las investigaciones del Galeón San José y los drenajes fluviales del distrito. Así como se han generado un despliegue informativo en la región alrededor de temas tan importantes como el Galeón San José, donde podemos encontrar una sección exclusiva, por ejemplo, del periódico El Tiempo o El Espectador, dedicada a su seguimiento. Queremos que la ciudadanía esté al tanto de lo que está sucediendo día a día con las inundaciones. Que nos preocupemos no solo cuando estemos al borde de una catástrofe, sino que podamos conocer paso a paso las acciones que se están adelantando en materia de alcantarillado, de drenajes pluviales, de barreras de contención marítima, entre otros. No se conoce la gestión que se está realizando. Y en medio del desespero, Muchísimos ciudadanos han acudido a sus propios medios para dar solución a este tema. Han acudido también incluso a acciones populares sin obtener prontas respuestas, eficaces soluciones. Cada día son más los damnificados. Voces del Senado Senador Mauricio Aguilar Quiero enviarles hoy un mensaje de cariño y afecto a todos los oyentes de Voces del Senado. Santander es uno de los departamentos de mayor desarrollo económico en los últimos tiempos. La generación de empleo a través de la industria sin chimeneas, como es el turismo, ha sido el gran benefactor como modelo de desarrollo económico. Por eso hoy queremos invitarlos a todos estos oyentes, fieles oyentes de Voces del Senado, para que visiten a nuestro departamento. El Cerro del Santísimo, Parque Nacional del Chicamocha, Hidrosogamoso, y otras riquezas naturales que se tienen en nuestras provincias y en nuestro bello departamento, hacen que engalanen la industria sin chimeneas y la actividad turística como tal. Y en esta Navidad y en este fin de año les deseamos todo lo mejor, paz, amor, regocijo en nuestras familias y que el año venturoso que se avecina en 2018 esté lleno de mucha prosperidad y alegría, de salud y bienestar para todos. Un cordial salud. Es conocida la lucha que se viene presentando en algunas regiones del país entre habitantes de varias comunidades que se ven afectadas por la explotación y las personas dedicadas a esta actividad. Esta lucha ha tenido varios líderes, entre ellos el senador conservador Juan Manuel Corzo. ¿Qué pronunciamientos ha hecho al respecto? Pedro Elías Vargas nos cuenta más detalles. El congresista Corzo reitera que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente de protección de los recursos naturales, renovables o del medio ambiente. El senador Corzo solicitó dar cumplimiento a lo expuesto en la ley 685 de 2001, en especial en su artículo 34. Yo soy el autor del artículo 34 del Código Minero, que posteriormente fue declarado inexequible, pero el artículo 34 quedó exequible, lo declararon exequible, y pasó a ser también parte de la ley 1382, artículo 3, y prohíbe expresamente la exploración y explotación o excluye del páramo la explotación minera y aurífera. Por eso sería un crimen realmente que interviniera en el páramo. Eso es un ecosistema sagrado, es un ecosistema donde se produce el agua para dos departamentos. Por eso mi defensa con el páramo de Santurbán será de manera fuerte, de manera clara, en el sentido de que hay que respetar la ley y la constitución nacional. El tema del páramo tiene dos categorías en sentido de problemas. Uno, la amenaza a la explotación minera, y dos, el manejo que dentro del páramo tienen familias ancestrales que viven ahí en el desarrollo agrícola, de la cual también hay que protegerles y ponerles desde luego el límite a la extensión de la explotación agrícola que hay en esos páramos o ganadera que hay en esos páramos. Pero esto hemos ido viendo adelante en ese tema y desde luego que haremos vía estos debates la protección del páramo de Santurbán. Voces del Senado Los saludos al senador Mario Alberto Fernández Alcocer del Partido Liberal para desearle a todos los oyentes la mejor de las navidades, un próspero año nuevo, en paz y con sana convivencia. Durante los últimos días del periodo legislativo se salvó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca proteger a los pacientes sometidos a procedimientos estéticos. La iniciativa del senador del Partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, busca que las personas más calificadas puedan adelantar procedimientos estéticos y plásticos de alta y mediana complejidad y solo se podrá realizar en clínicas debidamente habilitadas. Se rescató la iniciativa legislativa del senador Jorge Iván Ospina, que establece que los prestadores de servicios de salud donde se realicen estos procedimientos quirúrgicos cuenten con una póliza que cubra los gastos médicos derivados de las complicaciones que se puedan presentar. El senador y médico aseguró que con esta iniciativa se busca sacar de circulación a los irresponsables que realizan procedimientos invasivos y no tienen la formación para ello. Cirugías seguras ya es una ley de suma importancia orientada a evitar que personas inescrupulosas sin el conocimiento y la habilidad adelanten procedimientos estéticos y plásticos. La industria de la cirugía plástica en Colombia es fenomenal y no se puede desprestigiar a partir de personas que sin tener el cartón de especialistas ponen en peligro la vida y la salud de los pacientes. Pero esta ley también incorpora estos elementos. Uno, solo se debe adelantar cirugía estética y plástica en espacios debidamente habilitados con la tecnología para atender las posibles complicaciones si las hubiese. Dos, la cirugía estética y plástica solamente será adelantada por personal altamente calificado. Tres, la cirugía estética y plástica demanda que el paciente tenga un consentimiento informado suficiente para que se pueda el paciente tomar una libre determinación conociendo las posibles complicaciones de la misma. Cuatro, que los insumos utilizados en cirugía estética y plástica tengan trazabilidad. De esta manera se puede conocer de dónde provienen y su debida certificación del INVIMA. Y a todas estas, un régimen sancionatorio para quien adelante cirugía estética y plástica sin cumplir los compromisos. El proyecto pasaría a tercer debate en Senado. Voces del Senado Bueno, Eberto y oyentes, todo lo bueno tiene un fin y Voces del Senado termina por el día de hoy. No sin antes invitarlos a que mañana se conecten con nosotros a partir de las 7 y 30 de la mañana que tenemos un especial navideño. Hablaremos un poco sobre cómo se celebra la Navidad y la fiesta de fin de año en las diferentes regiones de Colombia. Está imperdible, Eberto. A propósito, ¿algún saludo especial en estas Navidades? Especialísimo. A toda la región Caribe, a Barranquilla y especialmente a la familia que hemos dejado allá y que esperamos ver muy pronto. A mi esposa, a mis hijas, a mi nieta especialmente. Ema Lucía, una chicuela de dos añitos que nos ha llenado la vida. Esta época es propicia para mandarle saludos a los seres queridos y ustedes también que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte, una bendición y muchas gracias por todo este apoyo durante este periodo legislativo. Así es, mi saludo navideño también está completamente dedicado a mi familia, a los que se encuentran en Barranquilla, a quienes están también aquí en Bogotá acompañándome. Y a ustedes, oyentes, no se les olvide que pueden consultar cualquier duda que tengan a través de la página web www.senado.gob.co. Si ustedes se han perdido alguna parte de este programa de otras noticias, recuerden que podrán encontrarlas en los canales de YouTube Senado Colombia y visitarnos o escribirnos mejor al correo vocesdelsenado arroba senado.gob.com Asimismo, los jueves a las 7.05 de la noche en el Canal Caracol no se pierdan el noticiero del Senado y el programa especial de voces del Senado Televisión los sábados a las 8 de la noche por el canal del Congreso Repetición los domingos a la 1 de la tarde. A continuación en la Radio Nacional de Colombia las mañanas del ayer la mejor música de antaño y nosotros nos escuchamos mañana a las 7.30 de la mañana. ¡Feliz sábado! Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República